No mames, nos tiraron una fosa común Ey No mames, ya soy un fantasmita ¿Dónde está mi cuerpo, güey? ¿Puedo ver mi cuerpo? Cabrón, güey, la neta Bien pinche triste No mames, güey, sí se salieron Los que los eliminaron sí se salieron a la verga La neta, güey A mí el del Quackity sí me dio risa, güey Literal, literal creo que fue el único que me dio risa, güey Y el del AuronPlay Eh, güey ¿Por qué no eliminaron a AuronPlay, güey? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!